En el vídeo de hoy hablo de qué es GRC, es decir, explico los conceptos de gobernanza, de gestión de riesgos y del de cumplimiento. Y dirás, Alberto, ¿qué leches es esto? ¿Me interesa este vídeo de hoy? Pues para que puedas decidir si te interesa verlo o no, es un vídeo que explica cómo, de qué manera están haciendo frente a las empresas al aumento de incidentes de seguridad, cómo hacen frente al volumen de leyes, normativas y directivas que van saliendo, cada vez más complejas y apremiantes, etc. Es decir, es culturía general en el mundo de las tecnologías y sistemas de la información y de la ciberseguridad. Explico de manera rápida y sencilla estos tres conceptos que bajo mi humilde opinión conviene que sepas qué son y para qué sirven, por si algún día te preguntan o por si te propones o te proponen trabajar en estas áreas que explico. Vamos a ello. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dando a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo. Voy a decidir a si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío. En muchos sitios encontrarás las siglas GRC. Incluso hay software y aplicaciones destinadas a este tema para gestionar en las empresas estas tres cuestiones, ya que están muy relacionadas entre sí. Las siglas GRC vienen de las palabras en inglés Governance, Risk Management and Compliance, o en español Gobernanza o Gobierno, Gestión de Riesgos y Cumplimiento. GRC como tal, antes de entrar en las explicaciones de cada sigla y concepto, GRC es una estrategia organizativa, ¿de acuerdo? Es decir, es una forma de enfocar y enfrentarnos dentro de las empresas al gobierno o gobernanza, a la gestión de riesgos, al cumplimiento de leyes y normativas. Alberto, antes de empezar con las explicaciones, ¿podrías mostrarme casos o qué situaciones llevan a una empresa a implantar un enfoque GRC? Vamos a ver, GRC es una estrategia organizativa que está siempre velando y vigilando y actuando continuamente. Su esencia radica en el ciclo de Deming, de mejora continua o ciclo PDCA, del que ya hablé en este vídeo que te pongo aquí arriba. Ahora bien, hay ciertos casos que impulsan llevar a cabo un enfoque GRC en la empresa, como por ejemplo, el querer mejorar la resiliencia de la empresa para hacerla más resistente ante cualquier eventualidad. En los casos en los que hay un aumento sostenido y permanente de incidentes y amenazas de seguridad, cuando se llevan a cabo procesos de transformación digital de manera constante e intensa, cuando hay una creciente complejidad de normativas aplicables a nuestra empresa, o porque lo exijan los stakeholders, como pudieran ser los clientes accionistas, los socios comerciales, o porque la empresa quiera mejorar la eficiencia operativa, o gobierno más efectivo, etc. Como ves, hay muchas situaciones que pueden impulsar e implantar un enfoque GRC en las empresas. En definitiva, es un enfoque que toda empresa debe o debería implementar para poder disponer de una metodología y para poder mejorar la administración del gobierno corporativo, los riesgos, la gestión de riesgos empresariales y el cumplimiento con respecto a las obligaciones regulatorias. Por supuesto que el GRC es o puede ser aplicable a todas las áreas, unidades organizativas o departamentos de una empresa, pero en el presente vídeo, en el vídeo de hoy, te hablo del GRC, del enfoque GRC aplicado a las tecnologías y a los sistemas de información de la empresa. Vamos allá. ¿Qué es el gobierno o la gobernanza? El ejemplo más sencillo lo tienes en el gobierno de tu país. Es decir, los integrantes de un gobierno, el gobierno en sí, establece las políticas y las reglas para poder dirigir y organizar el país y la sociedad. Por ejemplo, crean leyes, establecen regulaciones o marcos para que se cumplan, para la gestión de la defensa del país, para el bienestar social, políticas para la gestión de la sanidad pública, para la administración y gestión de los recursos públicos, el presupuesto, etc. De esto se encarga el gobierno o la gobernanza. Ahora bien, vamos a trasladar esto mismo a tu empresa, dentro de lo que serían las tecnologías y los sistemas de información. Pues bien, el gobierno o la gobernanza de la empresa, centrándonos en estos puntos, en estas áreas, busca garantizar que los procesos y las actividades de la organización, es decir, la cadena de valor y las operaciones de la empresa, apoyen y estén alineadas con los objetivos de la alta dirección. Para lograr esto, el gobierno o la gobernanza redactará y establecerá un conjunto de políticas, reglas y procesos para garantizar lo anterior y que se logren así los objetivos marcados y establecidos. Esta gobernanza, este gobierno o la gobernabilidad, se refiere a cómo se toman decisiones, cómo se dirige, administra y supervisan los procesos y actividades para que estos contribuyan de manera efectiva al logro de los objetivos y responsabilidades que han sido previamente establecidas por la alta dirección de la empresa, como ya he dicho. La gobernanza abarca la gestión de recursos, las responsabilidades, los controles de la ética incluso. ¿Ha quedado meridianamente claro? Te voy a poner o enumerar ciertos puntos o políticas que pueden establecerse dentro de la gobernanza, como ejemplo, políticas relativas a la seguridad de la información. La gobernanza, por ejemplo, en este punto tiene como objetivo asegurar que la información y los sistemas de información de la empresa estén protegidos contra unas y otras amenazas, contra accesos no autorizados, etc. Otro ejemplo, políticas relativas a la continuidad de negocio, donde se definen las medidas y estrategias correspondientes para evitar discontinuidades, para que no haya una parada o se detenga la actividad de la empresa. También se pueden establecer políticas relativas a relación con los usuarios. La gobernanza, en este punto, puede establecer como objetivo que haya una experiencia positiva y satisfactoria a la hora de interactuar con los usuarios en el ámbito tecnológico. Políticas, por ejemplo, sobre la transparencia en el uso de la tecnología. La gobernanza, en este punto, puede establecer como objetivo que exista una clara comunicación en cómo se deben utilizar y gestionar las tecnologías, para que todos comprendan su propósito y su funcionamiento. Bueno, pues esto es, en definitiva, la gobernanza. Repito, es el área encargada de definir las políticas con objeto de lograr y cumplir los objetivos establecidos para unas y otras cuestiones, como las enumeradas. Vamos a por la R, que viene de Risk Management, gestión de riesgos en español. Es decir, es la parte de GRC, del enfoque GRC, que se encarga de la gestión de los riesgos. Es el área que se asegura de que cualquier posible riesgo que surja pueda surgir, relacionado con los procesos y las actividades de la empresa, no impidan que se alcancen los objetivos de la misma. Vamos a ver, las empresas están sometidas continuamente a problemas, amenazas y vulnerabilidades, entre otras. Por cierto, ya hice un vídeo que te dejo aquí arriba donde explicaba estos términos, estos conceptos. Bien, pues estos eventos pueden afectar la seguridad de los sistemas de la información, a la integridad de la empresa y la información, a la disponibilidad, a la confidencialidad, al buen funcionamiento de la tecnología en general, etc. La gestión de riesgos conlleva identificar los posibles problemas y riesgos relacionados con los sistemas de información. La gestión de riesgos evalúa la probabilidad de que ocurran o tengan lugar unos y otros riesgos, así como el impacto que pudieran tener. La gestión de riesgos, simplificándolo mucho, termina implementando medidas para reducir o mitigar los riesgos identificados después de los puntos anteriores. Ah, y tenemos que estar preparados para responder, en el caso de que finalmente acontezca una incidencia. El propósito de la gestión de riesgos, por lo tanto, es evitar que sucedan o que la probabilidad de que sucedan estos eventos indeseados sea baja, y que si finalmente ocurren, el impacto sea el mínimo posible en la empresa. Pues de esto se encarga la R, de Risk Management o gestión de riesgos. Y para finalizar vamos a por la C, de cumplimiento. El último, y no por ello menos importante. ¿Que de qué se encarga el área de cumplimiento? Muy fácil, a la vez que complicado. Su propósito es el de asegurar que los procesos y actividades de la empresa se llevan a cabo de manera que cumplan con todas las leyes, regulaciones, normativas que correspondan, relacionadas con las tecnologías y sistemas de información en esa empresa. Y dirás, pero si todo lo que hacemos en la empresa es legal y estamos protegiéndola continuamente. Sí, seguro que sí, pero hay leyes o normativas, como por ejemplo el Reglamento General de Protección de Datos, o el Esquema Nacional de Seguridad en España, etcétera, que exigen que debes adecuarte a ella según las condiciones o el entorno en el que opere tu empresa. Si almacenas, dispones o gestionas datos privados, por ejemplo, aquí en la Unión Europea tendrás que cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Si tu empresa, por ejemplo, tiene relación o presta servicios a la administración pública, aquí en España tienes que certificarte en el Esquema Nacional de Seguridad. Si tu empresa está oficialmente designada como infraestructura crítica, tendrás que ir a por la directiva NIS-2, etcétera. Por lo tanto, ¿qué conlleva la labor de asegurar el cumplimiento? Muy fácil, conlleva la identificación de las leyes, regulaciones, directivas y normativas aplicables con respecto a las tecnologías y sistemas de información de tu empresa. Conlleva la implementación y la definición de políticas y procedimientos que garanticen que la empresa cumple con todas las leyes y normativas requeridas. Conlleva la monitorización y supervisión continua de las prácticas que llevamos a cabo en las empresas. Las tecnologías avanzan, así como el despliegue de nuevos proyectos y sistemas de información. Bueno, pues tenemos que asegurarnos de que cumplimos continuamente con los estándares legales y reglamentarios que nos pueden afectar. En definitiva, ahora que ya te he explicado los tres conceptos, hay que pensar en GRC como una vía para hacer que los objetivos del negocio de la empresa estén siempre garantizados, estableciendo las políticas más adecuadas en cada momento, realizando una correcta gestión de riesgos y cumpliendo con los requisitos legales y normativos. Cada empresa puede asignar responsabilidades como le dé la gana, por supuesto. Pero GRC, el enfoque GRC en el ámbito de las tecnologías y sistemas de información, suele depender del máximo responsable de los sistemas de seguridad de la información, de un CISO, de una CISO. ¿Qué por qué? Pues porque al tener que centrarnos en el gobierno de TI, en la seguridad de la información y la gestión de riesgos de TI, esto, sin duda, está o debería estar estrechamente supervisado por el área de seguridad de los sistemas de información. Por supuesto que tiene que ver y afecta lógicamente a la parte de tecnología y sistemas de la información propiamente dicha, bajo el paraguas del CIO. Y por supuesto que deben estar implicados todos en la empresa, sin lugar a dudas. Pero quien debería banderar o liderar esto, tiene o tendría que ser el área de seguridad de los sistemas de información, de que estamos hablando de la protección de todo ello. Ahora bien, cuando estas actividades divergen, están divididas, actuando de manera aislada, diferentes departamentos, los resultados no serán nada satisfactorios, la gente iludirá responsabilidades, etc. Por eso suelo insistir mucho cuando tratamos esto entre compañeros y amigos de profesión, que las empresas y las organizaciones que tienen un enfoque GRC, mejoran muchísimo el control de la actividad, asumen menos riesgos, reducen costes, mejoran la toma de decisiones, la calidad de las mismas, la transversalidad, etc. No me quiero extender mucho más en este vídeo, porque desarrollar todo esto debidamente y por partes de varía horas. Si tienes más interés, y me lo pides en los comentarios, sin duda valoraría seguir con vídeos relacionados con este tema. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Anímate y pásate por la sección de vídeos de mi canal. Tienes vídeos dedicados a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, al metaverso, a la blockchain, a las criptomaneras, a las redes, etc. Echad un ojo a esos vídeos y a todos los que te puedan interesar. Y si os he disfrutado y aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto, me gusta darle al botón de like. Y si encima ya te suscribes sería la leche, no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Y antes de ir a ver si te gusta alguno de estos dos pedazos de vídeos que tienes aquí, para ti. ¡Hasta el próximo vídeo!